Iniciamos la presente entrega noticiosa con el gran pesar que ha provocado en el país la muerte del veterano periodista y director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo. Juan Reyes está en vivo desde la funeraria Blandino y nos presenta los detalles. Juan, adelante, buenas tardes. Gracias, así es. Buenas tardes, Jim. Como dice, un gran pesar ha causado en el país el fallecimiento de quien fuera el director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo, quien hasta el momento de su muerte escribía diariamente la columna Buenos Días en el periódico El Día. Rafael Molina Morillo fue premio nacional del periodismo en el año 2010, fue fundador del periódico El Nacional, la revista Ahora, fue director del periódico Listín Diario y como dije hace un momento, se desempeñaba como director del periódico El Día al momento de su muerte a los 87 años. En el día de ayer, en la mañana, todos nos dimos cuenta del fallecimiento de esta figura importante del periodismo en la República Dominicana. Una serie de personalidades se han dado cita en la sede de la funeraria Blandino para mostrar su pesar por la muerte de este veterano periodista. Decir que directores de medios, periodistas, políticos, empresarios y médicos, una gran cantidad de personas han acudido por acá expresando su pesar por esta muerte. Los directores de medios resaltaron la valentía de Rafael Molina Morillo al momento de escribir sus aportes a la libertad de prensa en la República Dominicana y que este hizo muchos aportes importantes al desarrollo del periodismo en la República Dominicana. Citaron como legado para las presentes y futuras generaciones el hecho de que este hizo un periodismo digno y este será el gran legado que le dejará a las presentes y futuras generaciones. Escuchemos a las diferentes personalidades que fueron entrevistadas al acudir acá a la funeraria Blandino a expresar su pesar por la muerte de quien fuera director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo. Un pilar del respeto a las libertades y a los valores democráticos del pueblo dominicano. Lo que más se va a sentir para mí es el ejemplo de Rafaelito, como le llamábamos cariñosamente, como buen periodista. Un periodista que respetaba los principios, como magnífico ciudadano que honraba a cualquier país en el que hubiera nacido. Nos deja un hueco profundo, difícil de llenar. Quizás lo que tendríamos que alegrarnos aquí es que él se queda como un ícono del periodismo para todo lo que estamos en este ejercicio. Para los que tenemos más edad ya y para ustedes, sobre todo, que vienen surgiendo, que vean en él siempre una fuente, una inspiración para hacer un buen periodismo. Un buen periodismo de contenido, un buen periodismo ético, un periodismo comprometido con los mejores intereses del país. La República Dominicana ha perdido un ícono del periodismo agresivo, del periodismo comprometido, del periodismo honesto y del periodismo justo. Un luchador incansable por la libertad de expresión que es fundamental para la defensa de los más derechos. Y yo pierdo a un gran amigo. Lo que recordaremos de él siempre como periodista es su punto de vista reclamando los mejores valores, la moral sobre todo, tanto en el periodismo local como en el internacional. Bueno, las muestras de pesar y de dolor de diferentes miembros y directores de medios de comunicación. Destacar que la Asociación Dominicana de Diarios hizo guardia de honor ante el féretro con los rezos de Rafael Molina Morillo. Por ahí vimos pasar a Percio Maldonado, Adriano Miguel Tejada, así como José Patricio Monegro, también Osvaldo Santana y otros importantes periodistas y directores de medios que han hablado del legado que dejó Rafael Molina Morillo. Hasta el momento se espera por acá la presencia del presidente Danilo Medina, que debido a que han pasado varios funcionarios, temprano se tenía información de que el presidente podía estar por acá, pero posteriormente se cambió el horario en que vendría y se ha dicho que estaría viniendo por acá pasado el mediodía o en horas de la tarde. A Rafael Molina Morillo le sobreviven su esposa, Francia de Morillo, y cuatro hijos. También decir que Molina Morillo fue vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde siempre veló por la libertad de prensa, no solamente en República Dominicana, sino en otras naciones del mundo. También hay que destacar que importantes dirigentes políticos se dieron cita por acá de la oposición, quienes también externaron que hará falta en el momento en que vive la República Dominicana, donde hace falta la ética, el buen periodismo, las buenas orientaciones de Rafael Molina Morillo, harán falta, Edu Adelante, de la República Dominicana. ¡Gin, Ana Rosina!